La actividad que se va a llevar a cabo el día 29 de este mismo mes, el próximo viernes, para conmemorar el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que se va a celebrar el próximo día 31 de marzo, domingo, y que nosotros vamos a trasladar la fecha, como digo, el viernes, día 29. La actividad se llevará a cabo en el Museo de Interpretación de la Minería en la Estación de Madrid y además de una charla y un debate que se generará seguramente, se va a proyectar la película Tal como soy, que ha conseguido una buena crítica y respaldo del público asistente al Tercer Festival Internacional de Cines de Derechos Humanos celebrado en Madrid. Esta película versa sobre las dificultades que atraviesa una familia con una hija transexual y ha sido dirigida por el director de cine Tomás Aceituno, vecino de Linares, pero que lleva afincado un tiempo en Lebrija. Este evento trata de visibilizar, hacer reflexionar y concienciar sobre las dificultades y obstáculos que encuentra este colectivo y sus familias para conseguir la integración en la sociedad, la normalización y una vida digna como merece cualquier ser humano. Yo tengo a mi lado a Carmen Jiménez, que es delegada de TODES Transformando Córdoba en su delegación en Linares y que nos va a hablar un poco más de qué va a consistir este evento y cómo se va a desarrollar todo. Por motivo de la visibilidad trans, hemos decidido en Linares hacer unos pequeños actos, poquita cosa, y entre ellas vamos a repartir unos trísticos donde se da un poco de información para que la población en general aclare un poco los términos que nosotros usamos. Y el día 30, a las 6 de la tarde, se proyectará la película Tal como soy, que la hemos elegido entre muchas, porque es prácticamente una unidad didáctica para cualquiera que quiera saber o aclararse un poco sobre el término de la transexualidad. Tomar Aceituno, muy amablemente, ha cedido esa película para que se haga en su pueblo natal, Linares, pueblo que recuerda con mucho cariño, y ha prometido venir a presentarla y a participar en el debate que después de la proyección se llevará a cabo. Yo había hecho aquí un pequeño o gran apunte, porque como lo que vamos a celebrar es el Día de la Visibilidad, quería explicar un poco la realidad que hoy por hoy tienen las personas trans. Entonces, hasta hace poco tiempo, hablar de transexualidad ha sido como un tabú, confundiendo transexualidad con travestismo o lo que es lo mismo, identidad con orientación. Las personas transsexuales o transgénero es el colectivo más invisibilizado de los que forman la sigla LGTBI. Las personas transsexuales son aquellas que no se identifican con su género asignado al nacer. El mundo es diverso, como diversa es la expresión sexual de cada persona o de cada individuo. En base a la diversidad sexual podemos decir que transexual traza su trayectoria de cambio a su ritmo. No todas las personas tienen una línea de actuación igual. Eso es una cosa individual, es una reflexión interna y entonces cada persona transsexual lo hace y lo lleva a su ritmo. La ley del 2007, vigente al día de hoy, exige para poder realizar el cambio registral de nombre y género, tener un informe médico que diagnostique disforia de género, haber completado dos años de hormonación y ser mayor de edad. La ley excluye así a los menores y a las personas que no deseen tener un tratamiento hormonal. Si hacemos un poco de memoria, veremos cómo la transexualidad ha existido desde siempre y las primeras manifestaciones del orgullo, por ejemplo Barcelona en 1977, estuvo presidida por mujeres trans. Bueno, estando todavía en vigor la ley de peligrosidad social, se atrevieron, dieron la cara y fueron las que encabezaron esas manifestaciones. Esa ley ha estado vigente hasta 1995, hasta hace un ratito, si nos ponemos en tiempo. Pero en 2014 Andalucía aprobó la ley integral de transsexualidad y se convirtió en la primera comunidad que incluía la asistencia sanitaria. Somos pioneros en España, la comunidad de Andalucía. El 16 de marzo del 2016, el Tribunal Supremo halló indicios de inconstitucionalidad en la ley vigente y ha sido remitida para su pronunciamiento al Tribunal Constitucional. Seguimos esperando la sentencia. Y yo diría que para que esta sociedad reconozca y entienda nuestra realidad, necesitamos respeto y respaldo legislativo. Y en educación, que en la educación está la clave, pues creemos que hacen falta programas de información dirigidos a los centros educativos y cursos de sensibilización para ayudar al profesorado a incorporar la diversidad afectivo-sexual y de género de manera transversal en sus currículos formativos. Debemos tener claro que las personas transsexuales no son enfermos, sino una muestra de la diversidad. En 2018, la Organización Mundial de la Salud sacó de su listado de enfermedades mentales a la transsexualidad. Es decir, no es que lo digamos, sino es una realidad. Por todo esto, podemos decir que este colectivo son ciudadanos de pleno derecho y que su realidad de vida es igual a la de cualquiera de nosotros. Y solo es una circunstancia más en la vida de una persona el ser transsexual. Una persona transsexual es alta, es baja, es lista, es amable y transsexual. Ser transsexual no es una condición, es un rasgo más de una persona. Su desarrollo íntegro es igual al de cualquiera de nosotros. Eso es un punto que quiero que quede muy claro. Nuestra mirada es la que tiene que cambiar. Ni viven en cuerpo equivocado, ni son bichos raros. Son una prueba más de lo maravillosa y diversa que es la vida. Respeto y normalidad es lo único necesario para que este colectivo lleve una vida plena. Y acabaría diciendo, viva la diversidad. Gracias. 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 Gracias.